de que cuando uno quiere realmente uno puede hacerlo. Has tenido una suerte increíble. ¿Qué ha representado a Arpi para ti? Un buen ser humano, buena persona, buen padre. Y no dejo de quererlo. ¿Tú entiendes que este es tu papá? ¿Estás consciente que papá no es el que procrea? Papá no es el que cría. Increíble. Y ustedes no han hecho nada por conocer la historia de los otros hermanos. Pues mira, te puedo abundar un poco porque hablé con un tío, hablé con él, muchas historias. Y fui empatando, un ropa de cabeza, tuve comunicación con las hermanas. Uno de los hermanos, el segundo hermano, no se sabe si fue el hermano del papá o el papá, fue tirado por unas escaleras y estén inciendos de ruedas. Dios mío. En varias ocasiones su padre trató de hacerle daño a sus hermanitos, a otros varones, porque no quería varones, algo bien ilógico, no entiendo, no quería varones en la familia. Yo le dije a él que vamos a luchar por ser alguien en la vida, vamos a estudiar, lo puse a estudiar mecánica, él es un profesional ahora mismo, él es mecánico, certificado por George Lewis College. Y él es un deportista que yo le dije, tienes que seguir luchando para ser un gran atleta, un héroe, para ser ejemplos para otros. Bueno, para mí, mi carácter personal, para mí, mi carácter personal, yo que tengo cinco varones, a mí me gustaría que algún hijo mío tuviera el temple que tú tienes. A mí me gustaría que si yo hubiera cometido todos los errores del mundo, me gustaría ver que tendrían la capacidad de recuperarse como tienes tú. Yo no tengo muchas palabras, usualmente se me hace fácil comunicar mis ideas, pero no tengo menos que como padre felicitarte porque eres una tremenda persona. Y parece ser, se me ocurre pensar que tú tienes alguna función extraordinaria que quizás ni Arpin y yo, ni quizás ninguna persona, vas a tener que hacer. Ese gran sufrimiento tiene que haber tenido alguna función que a lo mejor todavía tú no has logrado codificar en tu mente, pero yo sé que cosas importantes van a pasar en tu vida y a mí me alegra muchísimo, después de haber entrevistado quizás cientos de personas importantes, haberte conocido, haberte entrevistado a ti. Te deseo mucho éxito. Arpin, usted es un papá de cuatro padres, ¿ok? Gracias, gracias. Lo felicito inmensamente y a tu esposa también. Y a mi esposa que se lo me ha gustado. Gracias a ella. Quizás algún obstáculo que usted esté limitando en este momento con su hijo, usted hijo que tiene alguna limitación porque papá le quitó el celular o alguna cosa que no es la que usted desea, mírese en esta historia. A los tres años quieren horcarlo, tiran por las escaleras, los dejan en cuarto oscuro y aquí está. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Gracias. Gracias.